Bueno, se cumplen 20 años de Bandana. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Contentas? Sí, la verdad que es un privilegio que nos vio la gente. Creo que siguen eligiendo no solamente las canciones, sino lo que representa a Bandana en la vida de todos. Desde el más chiquito y la madre de la madre de la madre que ahora trae a su hijo a ver. ¿Es un ping-pong o...? ¿Canción favorita de cada uno? Bueno, es muy difícil elegir porque son muchos hits muy buenos, pero bajo la lluvia, hoy por hoy me gusta mucho. A mí me gusta dame una razón. ¿Una cábala antes de salir al escenario? Abrazarnos y gustar energía. ¿Una anécdota o algún recuerdo? Un show con Lizzie Tagliani y se le rompió la bota a Lourdes. Espectacular. Piede por el costado y estaba rengueando por el escenario. ¿Qué hacía tan, tan, tan? ¿Qué hacía tan, tan, tan? No sé, no sé, no sé. Decir que era una comedia, o sea...